¿Qué es el periodismo científico? 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 Es importante el tema de género, dar a conocer toda la experiencia, toda la trayectoria, los estudios y los alcances de las mujeres que trabajan en ciencia. Y una característica muy peculiar del Simarín es que hay muchas mujeres trabajando en ciencia. En ese sentido, pues Joana Segoge, que la tenemos aquí presente, es una mujer científica apasionada, que consta este apasionamiento por el océano, que promueve el incentivo al conocimiento y aprendizaje sobre biodiversidad marina. Actualmente es candidata a Ph.D. en Educación e Innovación y posee casi 20 años de experiencia en el ámbito de investigación. Con un artista en Science y Biología, enfocado en Ecología de la Universidad de Costa Rica, ha complementado su formación con el estudio de postgrado en Pedagogía, Diplomacia, Científica, Comunicación de la Ciencia y Ciencia del Mar. Como directora del Centro de Investigación Marina y Etnológica de la Universidad Francisco García, apoya la formación e inserción laboral de jóvenes en la ciencia y ha liderado iniciativas que hayan merecido el conocimiento científico en su región. Algunos ejemplos, el Plan de Acción Nacional sobre Basura Marina de El Salvador, se trabajó de la carga de la Universidad Francisco García, gracias al Simarín. También la exploración de residuos mesopóticos, el proyecto Patitas, que a mí lo personal me encanta muchísimo, un estudio sobre carcinofauna en el salvador y levantamiento de toda la fauna de cangregos que existe en nuestro país. Y dentro de su labor además, coordina redes profesionales de investigación, es revisora de la temática de cambio climático para los programas IP, asociada a entidades científicas como COIVA, AIP, y es editora científica en varias revistas latinoamericanas. Además, representó por dos periodos consecutivos al sector académico-científico, como directora en el Consejo Administrativo del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, y fue reconocida además recientemente este año por su trabajo, como la representante del avance como país de lo de S14 para El Salvador. Bienvenida, Ivana. Un aplauso para vosotros. Aplausos. 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 ¿Cuál es la palabra en primera instancia, como nos decían los amigos periodistas en la mañana? ¿De qué se trata el Cimaril? ¿Qué hace el Cimaril? ¿Qué se propone el Cimaril? Bueno, como el nombre lo menciona, es un centro de investigación marina y lignológica. Creo que el término marino casi todos ya lo tenemos en mente, el concepto lignológico puede ser el que es más extraño, pero lignológico es todo aquel cuerpo de agua que está dentro del continente, ríos, lagos, lagunas, y prácticamente nuestro quehacer, nuestra naturaleza, es la investigación científica y eso es lo que nosotros realizamos. Sin embargo, tenemos varias fortalezas que nos permiten también prestar servicios profesionales a varias empresas privadas, pero también apoyamos al sector gubernamental con la creación de herramientas, con la elaboración de guías base, de diagnósticos que se necesitan, y también a la estructuración de la misma herramienta de gestión, si así la institución lo requiere, ¿verdad? Tenemos un gran compromiso también en divulgar, aunque a mí no me gusta mucho la palabra divulgar, que está llamada en comunicar, en comunicar la ciencia que también nosotros realizamos, ¿verdad? Como marcas salvadoreñas. ¿Por qué? Porque el mar es difícil de estudiar en la región, en el mundo, y nosotros en el país lo hacemos. Entonces, ¿por qué no promover también y compartir todo lo que generamos desde este centro? Muchísimas gracias. Y ya para entrar todavía más en materia, como estamos en un seminario sobre el periodismo científico, algo que es de rigor para quienes trabajan en ciencia son las publicaciones arbitrales, en revistas especializadas, libros con TOI, con ISDN, participación en congresos internacionales, pósteres científicos, pero toda esa información no llega al público general. Entonces, ¿cuál es la importancia de divulgar todo esto más allá de las métricas de los rangos que necesitan los investigadores? Yo creo que acá, y a partir de los conceptos, a mí me encanta que conversemos bajo conceptos claros, y definitivamente, el científico lo que hace en su rol de comunicación, en su naturaleza de tener que comunicar sus resultados, es bajo dos vías. Una es la difusión científica, que es justamente el compartir nuestros resultados, nuestros productos, con pares. Eso quiere decir con otros científicos. ¿Por qué? Porque tiene que haber alianzas en la región para poder trabajar conjuntamente, para poder responder ciertas preguntas que no pueden ser resueltas localmente, ni como país, sino que tienen que abordarse de una manera regional y hasta mundial. Entonces, nosotros necesitamos estar enlazados, comunicados, y lo hacemos haciendo difusión de la ciencia. Luego tenemos también dentro de nuestro quehacer la divulgación de la ciencia. La divulgación de la ciencia son todas aquellas actividades que facilitan o que hacen más permeable lo que es la ciencia. Nosotros lo que hacemos es prácticamente que esta información que generamos pues la llevamos de una manera comprensible y cercana a la comunidad, al sector de la sociedad. Entonces, prácticamente los dos, digamos, las dos líneas en las que el científico hace comunicación. Algunos se quedan más en el ámbito de difundir, que no está mal. Otros también, además de difundir, pues también divulgan. Entonces, la divulgación para nosotros es muy importante porque ayuda a romper los estereotipos que se tienen alrededor de la ciencia. El primer panelista, ¿qué fue lo que dijo? Cuando nosotros le metemos a una aplicación de inteligencia artificial, ¿qué es hacer ciencia? ¿O dibujan algo relacionado a la ciencia? Pues un hombre con una barra. Y eso no es ciencia, pero ese es el estereotipo que tienen que estar de nosotros. Entonces, el divulgar la información nos ayuda a nosotros a acercar la ciencia de marca nacional, ¿verdad? Que es importante, sobre todo porque es información para el país, es útil para el país y que muchas personas pues se ven beneficiadas al conocer que eso existe, al saber cómo funcionan sus ecosistemas, al conocer qué especies tenemos, a saber si las herramientas y la gestión que se está dando como país en temas de medio ambiente pues es coherente con la información y la dinámica y el funcionamiento de los ecosistemas y las especies, por ejemplo. Entonces, nos ayuda a nosotros a llegar a esa población a sumar herramientas para que puedan tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Pero también a mantenernos actualizados porque el conocimiento no es estático, el conocimiento es dinámico y lo que yo sé ahora probablemente mañana sea algo distinto. Entonces, mantener la divulgación como una actividad científica ayuda a que las personas sepan que tienen que mantenerse siempre constante investigación, recabar y no dar consentados todo. De hecho, una de las características que dicen que son adjudicados a los científicos es que somos personas muy escépticas y eso es así. O sea, por naturaleza, el científico cuando le digan algo va a decir, tal vez. Esa es una de las formas. ¿Por qué? Porque es una forma en cómo nosotros nos hemos desarrollado dentro de la vida. Y no es inclusiva de nosotros. Seguramente me van a decir como periodistas somos iguales. ¿Por qué? Porque también tienen que preguntarse, he escuchado todas las mañanas diciendo sobre la fuente de edificarlo, la que de verdad sea fiable, que sea verdadera. Entonces, es lo mismo. La verdad es que eso está dentro de la naturaleza humana y pues nosotros aportamos, no sé si un cráñito, una bolsa, una litra, tres litras, diez litras, pero queremos ayudar a que la sociedad pues tenga ese dinamito. Muchas gracias. Y en este ejercicio de Inmunitivo, ¿cuáles son los mayores retos que han enfrentado el CIMARÍ? Y no nos vayamos tan lejos. Ahorita en el momento del presentante se dice que han trabajado sobre arrecifes mesocóticos. Quizás la mayoría de nosotros lo más cerca que estamos de esta palabra en arrecifes pero mesocóticos, ¿quién sabe? ¿Verdad? Entonces, con tanta terminología tan especializada, ¿cómo hace, si mariles, a la voz de divulgación hacia público que no es especializado? Bueno, solo dentro de la biología hay como más de 60 áreas. Ya eso lo vuelve a decir, ¿verdad? Sin embargo, creo que hablando de retos que en todos lados los hay. El romper los estereotipos que se tienen es de los más difíciles. El cambiar las culturas institucionales, y no hablo exclusivamente de CIMARÍ, sino que en general, porque he tenido la oportunidad de conocer otras instituciones dentro de mi red de cooperación, digamos, que he logrado tomar en mi vida profesional, he visto la realidad de cada institución. En primera instancia, yo me frustraba mucho cuando tenía un acercamiento con periodistas, porque usualmente no transmitían lo que yo les decía. Me empecé a preguntar, ¿lo estaré diciendo bien? Y luego empecé a descubrir el mundo en varias profesiones y cómo se maneja. Entonces, eso, lo que he visto es que en cada área hay un reto que afecta a otras y en el tema de comunicación de la ciencia habemos muchas profesiones que tenemos muchos retos. Uno de esos es justamente los estereotipos. ¿Por qué? Y de hecho lo conversaba ayer. A mí me parece que a veces cuando yo estoy en eventos donde hay mesas de discusión, generalmente soy la más joven. Esta es la ocasión. ¡Qué bien! Pero muchas veces soy la única mujer sentada en la mesa de discusión. Muchas veces he sido la más joven y muchas veces soy la que puede irse en las aristas de casi todas las profesiones y eso es una habilidad que todos podemos llegar a tener si la trabajamos. Entonces, uno de los retos yo creo que es que logremos esto de estar compartiendo un diálogo asertivo donde no necesariamente tenemos que darle la razón a alguien sino que respetar las perspectivas y unir estas perspectivas para poder llegar a conclusiones o acciones fiables. ¿Verdad? Ese es uno de los retos porque generalmente queremos difundir o queremos divulgar y en la forma en que lo hacemos solo es dando y poniendo y no tenemos un diálogo de una retroalimentación donde las personas me digan si yo estoy aprendiendo si algo que yo le estoy poniendo en una red social le está poniendo o le está significando algo ¿Verdad? Entonces yo creo que el aprendizaje debe ser en conjunto si yo quiero divulgar la divulgación es porque yo quiero compartir pero si no la persona a la que se lo quiero compartir no me está comprendiendo entonces tengo que trabajar en eso creo que ese es uno de los retos más grandes tener un diálogo asertivo tener una red de cooperación tener un insumo que me permita a mí ser tolerante a escuchar opiniones diferentes y esto como menciono no es solamente si me estoy refiriendo a la divulgación en general no podemos irnos solo en una vida también tenemos que utilizar muchas herramientas y muchas formas ¿Verdad? de comunicar y les voy a compartir un ejemplo muy específico yo tengo una colega que no es salvadoreña pero ella me decía ay no a mí cuando me quitan el podio siento que no puedo dar mi potencia pero ¿por qué? si el podio es algo físico que incluso está dentro de los estereótipos de la ciencia ¿quién hace la ciencia? el microcopio el edificio el nuevo aparato que se adquirió por la gente a veces con esos estereótipos hay que también romperlos ¿pero qué hace el podio y el podio ahí no está la información porque me copia así como bromeando y me dice no es que el podio me separa de la gente ¿pero por qué quieres separarte de la gente? porque de esa manera no me siento gustada es decir que también tenemos que romper ciertas sensaciones que nosotros tenemos ¿por qué? porque hay una expectativa muy alta de lo que el científico debería de estar dando y eso a muchos científicos nos limita porque esperan que se trabaje en herramientas de gestión que se traduzca el artículo científico que se colabore en divulgar ciencia que se tiene que difundir pero tienen que entonces también inscribir los anteproyectos para pagar el financiamiento tienen que llevar los presupuestos tienen que llevar el seguimiento de esos gastos tienen que ver los resultados tienen que ver los informes y puedo seguir entonces es una carga muy alta que muchas veces nos posibilita al científico poder divulgar de una forma correcta o trabajar en varias herramientas para poder divulgar de manera efectiva y podría seguir con los que a ver hablando de ese manejo de cargas y de los términos de divulgación científica el simanismo es por redes sociales la tienen presencia en facebook tienen presencia en instagram el proyecto patitas tiene su propia presencia en instagram que ha significado para ustedes dentro de todo este marco de gestión de proyectos operación escribir laboratorio campo que el simanismo tiene sus propias redes sociales en términos de que han decidido comunicar como lo comunican que les ha funcionado que quisieran ustedes explorar su grupo mejor es difícil manejar redes sociales creo que esa es una de las conclusiones ¿por qué? porque hay una especialidad para eso definitivamente tiene que haber un perfil que se dedique a esto pero vuelvo a mencionar no es exclusivo de una institución sino de todas a veces no hay suficiente personal ahorita lo pago de mencionar para el periodismo científico ¿verdad? que trabaja entregar este contexto de cómo se hace la ciencia cada vez hay menos personas que hacen eso entonces ahora para divulgar también hay menos porque tenemos que difundir también divulgar sin embargo lo que sí hemos visto es que funcionan efectivamente y entre más herramientas utilizamos es mejor a mí me alegra escuchar por ejemplo a varias de mis investigadoras cuando me dicen ¿saben qué? mi vecina me dijo que me vio esta noticia mi vecina me dijo que le llegó la publicación en mi cultiva donde se habla de la publicación que hicimos en conjunto entonces yo digo ese efectivo llega ahora lo que yo hago es empezar a platicar con esas personas y decir ¿y qué datos les pareció curioso? ¿y qué les parece que hagamos eso en el país? y les sirve alguna curiosidad como para seguir escarbando qué cosas son efectivas ¿verdad? y cuáles no tener una retroalimentación una evaluación y un mejoramiento continuo debe ser parte de este tipo de discusiones el proyecto Batita en específico que es una alianza universidad de empresa pues ha tenido un apoyo grande desde la parte divulgativa de la parte de comunicaciones de la empresa entonces eso también nos ayuda porque llegamos a un sector que a lo mejor no tan rápidamente puede llegar la publicación de comunicación social de una revista que filtra por un poco más científicos ¿verdad? entonces llega por ejemplo a los empleados de esta empresa que a lo mejor nunca o sea no hubiera llegado de manera tan efectiva si no tuviéramos esta red de cooperación entonces moverse en ese sentido y ampliar el no solo tratar de tener los fondos de realizar actividades de campo de comunicación sino que también ver de qué manera se comparte la información que generamos porque es un derecho de niños jóvenes y con este tema también de impacto tan importante porque estamos hablando de recursos naturales que ya sabemos que son finitos ¿cómo los periodistas entonces podrían sumarse a ustedes de mejor forma para contribuir en la divulgación de estos temas? en la mañana le preguntamos a los periodistas cuál sería el kit ideal que ellos quisieran recibir y ustedes los investigadores entonces ahora ustedes como investigadores qué quisieran recibir de los periodistas o cómo quisieran el abordaje o qué actitudes también deberían yo quisiera muchísimas cosas pero también comprendo el día a día del trabajo de los periodistas así como comprendo el día a día del trabajo de muchas profesiones y yo he visto cómo ellos me están solicitando o me están externando una duda una mañana y me dicen pero tengo que entregar a la una de la tarde y me están preguntando a la diez de la mañana y entonces yo con esa presura digamos o ese correr en el que se desarrolla la noticia que puedo entender por qué verdad pero definitivamente en el periodismo científico creo que como bien lo mencionaron en la mañana debe tardar un poco más se debe profundizar más se debe investigar más porque eso le da un valor agregado a lo que se está compartiendo entonces yo la verdad es que creo que hacen lo que pueden con lo que tienen a mí y creo que lo hacen muy bien por lo menos las experiencias que yo he tenido han sido buenas han sido buenas y he seguido trabajando con las buenas experiencias ¿por qué? porque yo creo de verdad y el equipo en el Cimaril cree que si las personas están comprometidas a hacer las cosas las hacemos mejor si la gente quiere de verdad hacerlo pues se hace mejor entonces hay personas que dicen bueno en este momento lo vamos a publicar de esta forma pero ¿saben qué? le vamos a dar una segunda cobertura eso de nuestro interés y ¿por qué no entonces apoyar? bueno ¿saben qué? hasta las 2 de la noche tenemos para tener todos los videos y la foto que usted ve y haya registrado yo se la mando ¿no? porque he entendido eso pero también me aparto de los que han sido malas experiencias donde han publicado cosas que no he dicho donde han publicado o me han citado para hablar de algo pero me preguntan de otros temas porque no tienen quien les apoya entonces yo sé que hay buenas que malas experiencias y creo que uno va a cerrar de cooperación donde va siendo más este yo creo que va a ser lo que pueden con una realidad que tienen si pudiera pedir o sea a mi niño Dios un cambio me gustaría que dentro de las publicaciones hubiera más perspectivas que no que no solamente la cuenta fuera una o dos científicos no que fueran más y que si entramos en el debate porque son contradictorias las teorías que habían pero que eso se muestre a la sociedad que el conocimiento se construye entre todos y no todos tenemos que tener la misma teoría luchando por la misma teoría no se construía a partir de la validación o no de muchas de las teorías que a veces nos imaginan que podían cerrar la cosa entre todas estas experiencias de que nos gustaría hacer ¿hay algún caso exitoso que tú recuerdes en este momento con mucho aprecio con mucha satisfacción de una cobertura? A mí me ha encantado la cobertura que he fundado el proyecto Patinas he tenido muy buenas experiencias compartiendo también los descubrimientos que se realizaron en la exploración de los aracintos mesocóticos que aprovecho de decir que mesocótico se refiere a la luz y eso quiere decir en un área donde llega técnicamente la luz eso estamos hablando a más de 30 metros de profundidad entonces no es tarea fácil hacer ciencia y menos cuando hablamos en un ambiente de mar con el mareo el movimiento el esfuerzo encima el roceo con tantas atmósferas encima sacar los datos recordarse que solo tiene 10 minutos para hacer el registro de los datos y salir ¿verdad? porque si no nos contaminamos el cuerpo podemos morir entonces esas cosas son ya de por sí pesadas y cuando yo se las compartí a una periodista y ya tomó la información y la planteó de una forma que fue atractiva eso eso me gustó y luego fue atractiva sin necesidad de ser amargista eso me gustó mucho y la verdad es que he tenido muchas más buenas experiencias trabajamos información de investigación que hemos realizado pero queríamos cubrir un público que sentíamos que como una noticia o en redes sociales no lo cubríamos que eran los niños la niñez entonces empezamos a trabajar con un periódico que estructura contenido para justamente este sector y pues fue muy positivo porque lograron o logramos en conjunto poder exponer ciencia salvadoreña para niños aún estamos queriendo trabajar para los más pequeños porque yo sé que este tipo de publicación para algunas edades queremos ver también para más pequeños y queremos ver también para adultos que también tienen otras formas de adquirir información desde la misma definición de CIMARIL hay un énfasis en el tema comunicativo pero asociado a la educación y la puesta de la vista precisamente en adolescentes en adolescentes y niños ya mencionabas el tema de en principio tenemos acá una de las de las imágenes de las coberturas que se han hecho adicionalmente que otras actividades se han estado trabajando recuerdo por ejemplo de mi universidad pero yo sé que ha habido más de qué formas adicionales se trabajan estos esfuerzos comunicativos que son prácticamente educomunicación hacia niños y jóvenes bueno nosotros organizamos charlas interativas de aplicaciones de laboratorio natural para los niños también nos acercamos a interactuar con jóvenes nos acercamos a los ecosistemas que nosotros investigamos para mostrarles resultados que nosotros hayamos obtenidos para darles datos que pueden incluso incorporarse dentro del presupuesto educativo porque dentro de la dinámica que hemos tenido con el sanarismo que hemos acercado a muchas escuelas y ellos los docentes nos externaban cómo es que ellos tienen que desarrollar el trabajo penso y muchos de los temas que están allí no tienen contenidos sobre todo aquellos contenidos didácticos me refiero material didáctico que ellos puedan estar utilizando entonces ellos me decían ¿qué hago aquí? ¿qué se sabe? ¿qué pongo? ¿qué se me ocurre? entonces hemos estado apoyándoles y así es como nace la creación de varios materiales didácticos que nosotros compartimos con centros escolares para que puedan ser utilizados entre ellos está el de basura marina con el cual nos apoyó Claudia también a desarrollar ese material y todos los temas que hemos estado trabajando entonces vemos que hay una necesidad grande nos acercamos para apoyar a desarrollar esos temas por ejemplo hay una temática del océano entonces nosotros vamos montamos experimentos les llevamos ejemplos les llevamos contenidos interaccuamos con los estudiantes ¿verdad? también y les colaboramos para los profesores para que puedan ser ejecutados vamos trabajando en ello porque estamos arrancando de cero de hecho muchos de los profesores que se acercaron a CIMARIN me decían es que vi un video sube en Youtube hablando no sé qué yo eso le puse para ese tema y tal vez el video no estaba escriturado como para jóvenes sino que más bien para adultos y al ver esta necesidad intentamos colaborar y con el conocimiento que el docente ya tiene de cómo debe ser entregado el conocimiento pues facilita todavía más trabajar en conjunto entonces hemos ido sobre sobre esa línea y ojalá tengamos las manos los voluntarios también porque este impulso de Wikipedia que se dio fue un apoyo de los vikipedistas representados por la misma que está ahorita aquí del público en el cual nosotros nos estamos acercando porque si bien como científicos tenemos una gran crítica para Wikipedia tenemos que aprender que es una fuente de información que se utiliza bastante y entonces si estamos diciendo pero el contenido no es exacto el contenido no es el mejor no hay nada de El Salvador ok pero entonces tenemos que poner manos a la otra y vincular no esperar a que otros retornen la idea o decir nada más lo que se debe de hacer tenemos que involucrarnos a trabajar en ello ya está siendo la última pregunta para ti yo creo que ya es de cajón porque se ha contestado a lo largo de todas sus intervenciones definitivamente los investigadores si tienen que desarrollar habilidades de comunicación o sea si o si según lo debo acá de qué forma sería como la ruta más amable para que un investigador que nunca se acercaba a redes sociales que tiene estos temas de cómo voy a hablar para un video cómo me expreso ante una entrevista consejo para comunicarse efectivamente entonces a los investigadores para hacer divulgación científica bueno la palabra de un teniente tal vez no estoy tan de acuerdo porque no me gusta el desarrollo de un puesto sobre todo en un área o en una profesión que puede ser de por vida entonces el tener qué ese no me gusta pero si a la persona le tiene las habilidades dignitas incluso hay que apoyarle para que si le llama la atención y quiere hacerlo lo haga porque si necesitamos científicos divulgando la ciencia y pero así mismo no le voy a decir yo un periodista tiene que hacer periodismo científico ¿verdad? no pues se puede dedicar a Australia del periodismo también y está bien sin embargo este es un área que necesita personas que quieran hacerlo y personas también que incluso tienen las habilidades innatas para ir adentrando y perfeccionándose con cursos con capacitaciones para ir adquiriendo más fortalezas para hacerlo porque si crean la mayoría de científicos no no es grato hablar para el público que no que no sea para sus padres les es difícil porque así como ustedes mencionan que no han recibido un curso o unas directrices o un apoyo para conocer más el periódico científico dentro de la carrera al científico tampoco le enseñaron nada de discursos ni de pasar la información de una forma digerida o como a partir de la con los movimientos científicos se creaba una herramienta de gestión o como incluso y créanme que son grandes retos ahorita hay otra área no sé si similar al periodismo científico pero que también está siendo un reto para los científicos que es la diplomacia científica al científico no le enseñaron a hablar él expone sus resultados o puntos o fundamentos eso es lo que él puede hacer entonces creo que hay muchas personas que tienen habilidades blandas y que tienen grandes posibilidades de ir caminando en las aristas entre comunicar y la ciencia creo que hay que aprovecharlas hay que aprovechar ese tipo de perfiles para que pueden venir de ambos lados tanto de la ciencia como un perfil muchas gracias y aprovechando de hablar de distintos tipos de perfiles este conversatorio si ya se lo cuenta está estructural de una forma muy diferente del primero en el primero que hemos imponeado entre los periodistas que nos estaban acompañando y hoy pasamos de Joana a Angelo Picardo por la razón de que precisamente tenemos diferentes perfiles en esta segunda parte de este conversatorio vamos a dirigir la conversación hacia fotografía científica y para ello Angelo Picardo que también me permito leer su semblanza pues nació en El Salvador el 26 de noviembre del 1997 un joven científico salvadoreño y ha combinado su pasión por el mar y la ciencia desde una edad temprana en 2021 se graduó en ciencias del mar en la Universidad de Vigo y en 2022 complementó su formación con un máster en oceanografía y gestión del medio marino en la Universidad de Barcelona tras complementar los estudios en el extranjero comenzó a trabajar como consultor asociado en el Centro de Investigación Marina y Inglógica de la Universidad Francisco Gavilla además de su trayectoria científica Angelo es el fundador y editor de The World Pay Press la única revista impresa de SOR en la región centroamericana un proyecto que refleja precisamente su visión artística su visión creativa y sobre todo también su visión científica en el mar bienvenido Angelo buenas tardes a todos y un gusto estar aquí compartiendo algo bien bien básico el tema de la fotografía científica y también de compartir imágenes para la ciencia la propiedad intelectual de las imágenes que están viendo ahorita en pantalla unas son fotografías de Angelo y otras son fotografías de Alejandro que también nos acompañan en el público que son de ese kit de habilidades que también el científico va desarrollando a veces sí a veces no de cómo acompañar su trabajo científico Angelo ¿qué es la fotografía científica? ¿de qué se trata esto de fotografiar para ciencia? bueno yo creo que la fotografía científica se puede abordar desde distintas perspectivas ¿verdad? primero la ciencia se basa en la observación de un problema y ese problema se puede registrar a través de fotografías por ejemplo la contaminación de la playa de Cajunda a muchos no llegó a través de fotografías que más allá de un dato de que nos digan cuánto plástico hay en esta playa la fotografía siempre impacta más luego también registra avances y evidencias científicas como son nuevas especies pero también puede tener fines divulgativos para llegar a más gente o incluso la participación ciudadana creo que a gente como a Johanna le llegan fotografías de gente que le interesa ¿qué es esto? identifíqueme esto vi esto en una playa y entonces genera un diálogo de participación ciudadana súper positivo ¿qué rol tiene la fotografía científica en el tema de la documental de forma exacta los descubrimientos en el campo de todos ustedes? a mí me enseñan un coral y yo solo lo distigo por colores pero una vez yo tenía un micropotio con la licenciada entrego bióloga que decía ese que tiene una frase de la palabra espículas espículas que mira que son más largas más cortas que las otras que tienen diferente ella lo dio yo no soy capaz de ver entonces en este tema de imágenes es también lo que es tan importante precisamente para documentar para caracterizar hasta dónde llega la fotografía de ciencia bueno yo creo que el tema marino es una herramienta súper útil porque así como los arrecifermes ocóticos probablemente solo lo van a ver los aficionados del museo o la gente que investiga eso a través de la fotografía llega a toda la gente ¿verdad? y luego es una herramienta pues para registrar nuevas especies que siempre y cuando se utiliza para fines científicos ya hay ciertos parámetros se le agrega una escala para saber el tamaño de las cosas es súper importante eso luego también yo creo que a la hora ya de identificar distintas especies ahora los microscopios vienen incorporados con herramientas fotográficas que nos permiten diferenciar la especie ¿verdad? entonces yo creo que en general es una herramienta útil como decía antes para observar un problema para comunicarlo y para hacerlo llegar a la gente creo que es un canal de comunicación clave que ahora con tanta tecnología ha avanzado pero también hay un arma a doble filo que es la inteligencia artificial ahora se pueden generar fotografías digitales que no son realidad y ya el tema de evidencia científica a través de fotografía hay que corroborarlo al igual que cualquier otro otro dato saber quién la tomó dónde a qué hora entonces ya entra es un nuevo panorama en el que estamos ahora en el campo marino hay que tener que ser fotógrafos aprender a usar mínimamente esto o en el mundo ideal así como poder ser esto tendríamos que tener maneras especializadas o habilidades mínimas de fotografía para documentar yo creo que no hay que pero siempre es súper útil al final también muchos de los investigadores marinos son privilegiados en ir a lugares como la Antártida a donde aunque no te guste la fotografía querés registrarlo y enviarlo a tus amigos o familiares entonces si hay mucha correspondencia entre la gente que bucea que investiga el mar hace una afición hacia la fotografía entonces yo creo que no hay que hacerlo pero si ayuda y facilita un montón de trabajo al final dejas de depender de otra persona si tenés esa herramienta contigo lo que pasa es que si hay equipo como para hacer fotos submarinas que es caro entonces es entendible que hay muchos investigadores que por mucho que quieran hacerlo adquirir una cámara y una carcasa no está al alcance de cualquiera entonces bueno siempre siempre está bien hacerlo yo creo que entre más cosas uno domine más problemas va a poder resolver aunque también es que mucho abarca poco aprieta creo que también la gente que es buena en algo se especializa y también es útil aquí es verdad que el tema de la ciencia es bastante complicado de estos los receptodólogos en países más desarrollados sí que hay un equipo que solo busca los presupuestos el que divulga el fotógrafo hay campañas marinas en barco a donde van fotógrafos incluso de National Geographic que se encarga plenamente de la fotografía y son ellos los que se encargan de esa parte aquí es un poquito va a hacer todo porque no hay mucha gente de verdad recientemente bueno aquí no pasan fenómenos naturales constantemente pero de la última tormenta hubo una cobertura muy interesante del diario acerca de la basura que terminó acumulada en trayectos y grandes ríos que siempre desembocan en el mar las imágenes fueron muy dramáticas en Instagram se compartieron ahí hubo videos que ¿cómo puede impactar eso? Ángelo ¿verdad? esta cobertura fotográfica de fenómenos naturales de fenómenos científicos para hacer conciencia o evidenciar un problema en la población si es un caso bien interesante porque ahí en realidad no fueron los científicos los que tomaron la foto sino al revés fue la población los periodistas los que trajeron estas imágenes y yo creo que corresponden a la investigación a lo que se ha hablado de las preocupaciones de contaminación marina yo creo que a pesar de que aquí no hay muchos estudios hay cientos investigadores que ya han hablado de este problema y parece que solo cuando ocurren estos episodios es que nos damos cuenta y luego los tres días ya nos olvidamos entonces yo creo que que enfatizan la importancia de investigación de todas estas problemáticas cuando ocurren todas estas tragedias es cuando nos damos cuenta parece que hasta que llega la foto es cuando nos vamos a tomar en serio este tema entonces yo creo que es una herramienta que puede ayudar a concientizar a la población acerca de un problema y también como decía antes hacer parte de la ciencia si este fenómeno lo vio mucha gente pero a veces hay fenómenos igual de drásticos medioambientalmente contaminaciones puntuales que la puede registrar un usuario en una playa y enviar a científicos entonces al final de esta relación es bonita yo creo que también la comunicación tiene una gran importancia a la hora de conocer que hay un perfil como Johanna o Alejandra que trabajan en temas de investigación marina entonces la población ya sabe y cuando ve algo relacionado algo que no le cuadra con el ecosistema pues las busca entonces yo creo que también el periodismo científico tiene bastante practicidad en este sentido ahora muchos de los medios aprovechan mucho la información que se genera en redes sociales videos TikToks entonces eso ha abierto la puerta para que cualquiera en realidad pueda colaborar con la ciencia con Johanna hace una semana que estuvimos viendo un proyecto de ciencia ciudadana donde básicamente la gente que visita una playa toma una foto desde un trípode que está fijo en la playa lo sube a redes sociales para evaluar la erosión de esa playa entonces es un caso bien interesante donde la gente a través de fotografía científica contribuye con datos a la ciencia conversando respecto de las contribuciones hay fotografías científicas que son hermosas están un consumo hermoso pero entonces cómo equilibrar el atractivo visual para nosotros vemos estos recursos que pueden ser preciosos una foto del curso en inversión que pareciera que está danzando con las especies en el agua pero que para ustedes también representa un insumo para documentar y registrar se tienen que hacer por aparte las imágenes pensando en divulgación científica o estas imágenes en las que se hacen los registros pensarlas también de una sola vez para divulgación científica cómo equilibran esto yo creo que depende de cada caso hay imágenes que son versátiles que pueden servir para distintos fines y hay otras que solo son puramente científicas que si las ponemos en redes sociales probablemente mucha gente no va a entender ni para qué la estamos poniendo ni por qué es verdad que en las redes sociales yo creo que la ciencia trata de mostrar los dos lados de la moneda como una situación muy drástica que llame la atención de la población o algo súper bonito que acerca a la gente que diga la biodiversidad que tenemos en el país hay que cuidarla hay que conservarla es curioso en el mar por ejemplo uno de los temas más recientes es el blanqueamiento del coral que a veces si uno observa un arrecife de coral blanqueado puede parecer hasta bonito porque si el agua está cristalina y el arrecife está blanqueado uno lo ve y no puede llegar a darse cuenta de que ahí está ocurriendo un problema grande entonces a veces una foto que no está explicada no tiene un dato puede ser un arma de doble filo incluso desinformar a la población entonces yo creo que evaluando la calidad de cada imagen el fin con el que se va a utilizar puede funcionar para algunos casos u otros hablando precisamente de imágenes que no vienen acompañadas de datos imágenes sin contexto recomendaciones para nosotros los portales con el tema de fotografía científica nosotros vamos a la playa recogemos conchas nos tomamos la foto con las conchas lo siento Ivana perdón vamos y vemos menusa vemos estrellas de mar vemos otros especímenes nos acercamos para tomarles la foto que para nosotros puede ser un registro de un recuerdo de un momento bonito pero que desde el tema de biodiversidad probablemente estamos cometiendo una equivocación terrible que nos puede comentar acerca de estas experiencias de estos tiktokers de un friend y sin ir más para allá nosotros mismos que andamos fotografiando vidas que arreglan a los que nos encontramos o la manipulación de los recursos yo creo que en ese sentido la fotografía se puede utilizar de buena manera es decir no hace falta llevarte la concha a tu casa te puedes tomar una foto y te la llevas de otra manera siempre y cuando lo mejor es evitar manipular manejar y llevarte los recursos ¿verdad? sí que es cierto que por ejemplo hay mucha gente que en lugares donde hay estrellas de mar la saca del agua les toma fotos luego las devuelve pero aún así las están manipulando entonces la fotografía nos ofrece también esa herramienta de nos permite conservar compartir un lugar sin dañarlo ni tocarlo hay mucho turismo de fotografía científica en la sabana africana hay mucha gente que le apasiona la fotografía de la vida salvaje se gasta el dinero de ir a sus vacaciones en ir a África a registrar animales para no en su estado salvaje para no tener giras zoológicos también entonces la fotografía creo que es una herramienta muy buena en ese sentido que permite a los usuarios no tener que dañar el ecosistema al final si yo agarro una concha de una playa me la llevo a mi casa puede estar muy buena ahí pero si le tomo una foto me gusta mucho la imprimo va a estar igual y la concha sigue en el ecosistema entonces yo creo si no lo habían visto así es una oportunidad para evitar llevarse las cosas de la playa lo que sí se puede llevar es el plástico eso se juro y el plástico sí no nos gusta pero lo que es animales vivos o cualquier elemento que forma parte del ecosistema mejor las fotos y lo dejamos ahí ya mencionamos que suele ser inversiones peculiares en equipamiento para la fotografía científica ¿cómo ha evolucionado este tema del uso de las tecnologías fotográficas para acompañar este trabajo de divulgación y trabajo también de registro de la comunicación? bueno con una tecnología es una herramienta que ha ido ilusionando bastante los drones por ejemplo marcaron un antes y un después sobre todo porque ya permiten realizar cartografías imágenes satelitales también ahora se puede monitorear el ecosistema tanto marino como terrestre a través de fotografía satelital los afloramientos algales se pueden presenciar desde fotografías satelitales los afloramientos algales son fenómenos de microalgas que se generan llaman booms pitoculatónicos es decir una de las producciones masivas que son tan grandes que pueden ser presenciados desde un satélite al igual que la gran barrera de recife de coral se puede monitorear desde cierto parámetro verdad desde fotografía satelital la cobertura boscosa también se puede controlar a través de fotografía satelital al final una foto también puede contener datos está conformada por píxeles y hay software de procesamiento de imágenes que nos permiten obtener datos de las fotos saber que área se ha alucinado una playa saber la cobertura de una especie al final cuando estamos en campo sobre todo como el buceo el tiempo de trabajo es limitado no nos podemos parar a ver exactamente que es lo que hay si las condiciones nos permiten podemos tomar una fotografía y luego ya ver detalladamente lo que hemos visto entonces la tecnología ha ayudado sin duda las profundidades del océano es quizás la parte del planeta menos explorada y ahora con tanto desarrollo tecnológico cada vez tenemos más acceso y esto implica también tener acceso a imágenes ¿verdad? yo tuve la oportunidad de conocer uno de los investigadores que descubrió un calamar gigante y pasaron dos años y medio tratando de tomarme una foto del calamar gigante en estado vivo ahora ya lo hacen súper fácil con unos drones subacuáticos bueno no súper fácil pero sí mucho más fácil de lo que fue en los años que ellos lo descubrieron ¿verdad? entonces sin duda que la tecnología ha avanzado y ha beneficiado este camino muchísimas gracias a ambos por compartir acerca de su quehacer investigativo enfocado comunicación social de la ciencia y en este momento damos un paso a preguntas comentarios que quisieran realizar a los expositores aquí tenemos buenas tardes con el primer buen día soy periodista de la disrupción y quisiera hacer una pregunta a todos los oyentes ¿qué recomendaciones le gustaría como químicos y que están relacionadas bastante con el tema de la ciencia de la ciencia que se llama para vincular temas científicos con las vidas cotidianas de las poblaciones porque creo que es importante abordarlo desde el periodo y saber por ejemplo cómo puede estar afectando un problema que ustedes lo han documentado lo han estudiado cómo puede afectar o convivir a la población en su vida cotidiana esa sería mi pregunta ¿cuáles serían tus recomendaciones de cómo vincular estos temas ya a la red social gracias bueno yo creo que en criticar temáticas que se pueden vincular a la ciencia pero también a las actividades cotidianas se pueden hacer desde cosas pequeñísimas que a lo mejor el día a día ni siquiera nos damos cuenta que están ahí por ejemplo cómo se forma la espuma en el mar la verdad cómo se forma la ola o por qué hay sitios donde los turistas les gusta más la ola que en otros sitios o sea son cosas que a veces yo creo que quizá por la carga de estereotipos la dinámica social la manera en cómo van evolucionando digamos el desarrollo humano nos olvidamos de ver aquellos pequeños detalles o preguntarnos por pequeñas curiosidades que a lo mejor como yo la tuve al verla otros también quieren conocer o tal vez entonces les había ocurrido y que gracias a esos pequeños digamos reflejos de luz de la curiosidad cada vez va a prestar más atención a su entorno porque eso yo lo he fijado que últimamente hay más cobertura a datos curiosos y que ahora las personas dicen ay que me puedo fijar para decirse a otro que yo vi eso y que ahí hay algo que podría explicarse creo que dar ese reto a uno mismo de descubrir pequeños detalles dentro de la naturaleza cómo funcionan cómo se relacionan eso es en el día a día y luego tenemos también que hablar para mí definitivamente redes de cooperación entre las diferentes profesiones que queramos comunicar ciencia ¿por qué? que a algún momento se me puede ocurrir algo y a otra profesión se le ocurre complementar con algo más y ahí ya son dos noticias y si alguien más dice bueno y si relacionamos esto que hacen ellos con esta otra temática ¿verdad? a tomar temas que pueden llegar a ser curiosos para muchos e informativos también entonces yo creo que ir a la casa de temas de información viene desde el fomentar y el trabajar la curiosidad que debe tener ser humano muchas gracias ¿alguna idea de adicional? yo solo quiero complementar lo de Marvin yo creo que una cosa que ayuda o sea ya que nos han pedido como consejo el ser observador complementando como decía yo cuando uno se pone en el chiste observar darse cuenta y tratar de explicar el porqué del entorno se generan un montón de inquietudes que te hacen también aprender y disfrutar más de tanto de alguna pasión que tengas o de tu día a día por ejemplo el surf que es una actividad que ahora está muy de moda yo siempre digo que un surfista que está constantemente viendo las olas va a menudo al mar es como un pequeño científico que muchas veces nos puede ayudar a nosotros a los investigadores a descubrir cosas a base de sus inquietudes yo creo que la mirada desde afuera a veces es tan importante como la mirada de un experto quizás la gente que está tan acostumbrada a trabajar en una temática científica no se plantea cosas tan obvias que alguien desde afuera sí se las puede plantear y puede enriquecer un montón el tema entonces al igual que yo creo que muchas veces el periodismo científico parece elevado porque la persona que emite el conocimiento piensa a veces cuesta mucho ponerse en los pies de alguien que no tiene toda la base teórica y científica que se tiene el experto entonces creo que el diálogo entre el público y un científico es súper positivo y a veces no hay que ser graduado de una institución para convertirse en un pequeño científico o sea tanto los pilotos de 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 avión los sufistas la gente que practica cualquier deporte la pesca o sea yo creo que quienes o no sin darse cuenta se involucran en la ciencia en su día a día y entre más salen del medio más lo disfrutan gracias Ángelo buenas tardes también gracias en una presentación respecto a la presidencia con sus colaboradores que están acá es un ejemplo que se debe hacer para las investigaciones que se realicen el abogado tiene una presentación en ejecutivo que se ha hecho sobre ese trabajo que nos pueda salir como elemento de consumo para tomar que nosotros podamos y estar ahí a comenzar a trabajar con ideas como podemos hacer abordaje el trabajo y el trabajo que se va a pasar en toda la sociedad de protomadi por que podemos tener expostos de como se aplazar pero esa es un de lo que nosotros me da también que ha hecho para ver por eso mencionaba que tú necesitas las posiciones en el voto y que trabajando en la realidad a ver algo que sea aún más atractivo para la ciudad a ese punto de la organización el comentario es importante la relación como periodista porque el ejemplo recientemente en mi caso trabajador usual sobre la institución es en la web de Guana en los sistemas que no hay en los sistemas que no hay en los cómodos es que la información que nos acabe es algo también a mí y a mí ya es un tipo de clínico y en el conjunto de los pacientes en este caso no es un sistema ahora con todo en este seminario ya vamos a agregar la parte científica es importante ¿no? en el trabajo y creo que como supe en el proyecto en el programa que voy a buscar ¿verdad? se están presentando acciones para que haya trabajos estructurales en la sociedad cuando recibe este lugar en el programa pero cómo sensibilizar no se va a sensibilizar y ahí lo que antes decía es un impacto para que haya y pues esto me llamó a buscar a darle cuidado a ver a los chavos en el mundo pero es un gran impacto en el mundo y es un impacto en el mundo en el mundo parece que esa rueda con la rueda de los chavos estamos dejando en el mundo de los sistemas entonces es importante la salvación de la comunicación de los problemas que podría asesorar si no sé no sé si no parece resaltar para poder publicar la luz pero se puede dar asesorías y hacer un trabajo mediante que sea activo que digamos que resultaba superado ¿cómo la propuesta de la sociedad es que sea de optimidad y no que también la ciencia sea de la vida que sea tan que que trabaje en la situación ¿cómo? Muchas gracias sin duda alguna yo creo que las revistas científicas obligan a los investigadores justamente hacer un resumen ejecutivo para justamente llegar más fácil a la gente lo que pasa es que a veces incluso a gente que pertenece a la ciencia se hace un resumen tan complicado que termina siendo más igual que el artículo ¿no? entonces sí hacer pequeñas traducciones a un lenguaje más bajado a tierra creo que es clave y yo creo que cuando se trabaja con periodistas vale la pena como bien decía Johanna el diálogo o sea no tanto como un preguntas y respuestas sino más bien un feedback y una retroalimentación mutua de tanto el investigador como el periodista y entre los dos se hace un trabajo mejor bueno yo creo que si bien las revistas científicas van dirigidas a pares creo que hay que perder el miedo y también ganar la perspectiva creo que se logra comprender bastante bien los objetivos y los resultados en una publicación científica ahora la protagonización se puede hacer con el teatro o el autor pero yo creo que muchas publicaciones o investigaciones para el periodismo científico se van a ver robustecidas si todo lo que está trabajando esa publicación o esa nota también se empapa de la información científica que está disponible esa es una recomendación no perder el miedo la verdad es que a mi casi no me gusta cuando me dicen pero es que tradúzcanlo así de forma amigable pero no no olvido ajá entonces no saben si de repente el cambio a mi no me gusta menospreciar a las personas yo si creo que hay mucha gente que es capaz que aunque no se dedique al área de la ciencia se comprender mucho del texto científico y de hecho creo que deberíamos de trabajar a nivel educativo con eso de no tener miedo al lenguaje de la ciencia si desde niño se cree que se tiene un desarrollo de activismo conceptos cada cierta edad hay que promoverlo para que diga un nivel en que puedan tener bastante comprensión y un diálogo independientemente del área que sea porque por ejemplo no se cuantos de las opciones tenemos pero yo te lo voy a dar por ejemplo en mi caso personal si soy científica soy del área de la biología específicamente de la biología marina y mi ecosistema amplia son los arrecintes aunque comprendo el funcionamiento de los ecosistemas marinos porque los arrecintes se vinculan con otros pero yo he tenido diálogos con físicos que trabajan en física cuántica he tenido diálogos con matemáticos que trabajan en modelaje diferente he tenido dialogado con gente que construye índices que tiene un manejo de números inverentes entonces no tiene que comprenderlo todo y créanme que así como cuando se hablan lenguajes diferentes ambos lados intentan darse a comprenderlo entonces creo que hay que exigirnos esos diálogos así no tener temor podemos revisar las fuentes de los artículos científicos originales y leerlos vamos cada vez vamos a comprenderlo mejor y vamos a poder compartir de una mejor manera por eso vamos a dar cerrados el apartado del conversatorio agradecer a Johanna y a Ángelo que nos hayan compartido a través de sus experiencias que nos hayan que nos hayan